El partido Cambio Radical desde el principio, cuando se radicó la reforma tributaria, manifestó su intención de acompañarla, consultando el más alto interés del país y conociendo las dificultades fiscales por las cuales atraviesa el gobierno nacional. Sin embargo, presentamos algunos reparos, algunas reservas, que con el transcurso de las discusiones se fueron disipando y fueron acogidas. Particularmente quiero reivindicar a estas alturas que defendimos con ahínco la política pública de vivienda, interés social y prioritaria para que se mantuvieran las exenciones, lo cual fue acogido por el grupo de ponentes y aceptado finalmente por el gobierno nacional. Y lo propio, podría decir, en materia de infraestructura, en tanto y cuanto tiene que ver con las concesiones y aquellos contratos de obra pública ya suscritos. Y en ejecución, reitero, para que no fueran afectadas con el incremento de algunos insumos, como el asfalto a la tarifa general de IVA, que podrían impactar negativamente a este sector. Y claro, también fuimos absolutamente, claro, valga la redundancia, en defender la canasta familiar, particularmente los bienes de primera necesidad, para que no impactaran de manera negativa en el bolsillo de los colombianos y particularmente en las clases populares de este país.